¿Qué pasa con la integración social? Me parecen las clases más entretenidas, las clases de empresa más entretenidas y una manera de involucrarnos así mucho nosotros. El día de mañana, si quisiéramos hacer un proyecto o algo, pues creo que nos aproximamos mucho a la manera de cómo lo deberíamos hacer. El nuestro está dedicado al ocio y tiempo libre de las personas con diversidad funcional. Creemos que es un punto en el que el ocio no está muy valorizado para estas personas. Lo tienen como un punto así muy aparte y el nuestro está dedicado al ocio, al deporte de riesgo y tal de las personas con diversidad funcional, a las adaptaciones y eso de actividades. Que si tú realmente ves las necesidades o cosas que necesitan otras personas y puedes crear algo mediante eso, para responder a ese tipo de necesidades, pues cualquier cosa, cualquier proyecto creo que podría venir bien. Pues una meta. Una meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!